En el mundo existen 40 millones de personas, en especial mujeres y niños, víctimas de esclavitud por prácticas como el tráfico de seres humanos, la explotación sexual y los trabajos domésticos forzados, denunció el Papa en un videomensaje enviado a un foro sobre formas modernas de esclavitud que tienen lugar en Buenos Aires, Argentina. Ante esta realidad trágica, nadie puede lavarse las manos si no quiere ser en cualquier modo cómplice de este crimen contra la humanidad. Lamentó que las cifras sean dramáticamente elevadas y también subestimadas. Por eso, instó a establecer acciones para un mayor conocimiento del tema, rompiendo así el velo de indiferencia que parece cubrir el sufrimiento de una porción de la humanidad. No podemos hacernos distraídos. Todos estamos llamados a salir de cualquier forma de hipocresía, afrontando la realidad de que somos parte del problema. No nos es permitido mirar hacia otra parte y declarar nuestra ignorancia o nuestra inocencia. El Papa llamó a actuar a favor de quienes son convertidos en esclavos, defender sus derechos, impedir que los corruptos y los criminales escapen de la justicia y tengan la última palabra sobre las personas explotadas. No es suficiente, estableció, que algunos estados y organismos internacionales adopten una política particularmente dura al querer castigar la explotación de los seres humanos si después no se afrontan las causas y las raíces más profundas del problema. La respuesta de base reside en crear oportunidades para un desarrollo humano integral iniciando con una educación de calidad. Este es el punto clave, educación de calidad desde la primera infancia para seguir generando después nuevas oportunidades de crecimiento a través del empleo. Con información de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano, Notimex.